Hola Fulfanáticos, estamos con otros resúmenes del partido Estos son simplemente los resúmenes del encuentro Abajo en la parte de descripción tenés el link para ver los goles del partido Donde el Chelsea ganó 2 por 0 Con el gol en contra de Iván Marcano, el marcador central El exjugador del Villarreal De su país, de España A los 12 y el segundo tanto William A los 52, el jugador portugués Que anotó el segundo tanto para el Chelsea Ganándole 2 a 0 al Porto En un partido donde el porcentaje de golón fue mayor para el conjunto visitante Y en salvadas estuvo bastante parejo Yo creo que fue un resultado injusto Podría haber sido tranquilamente un empate Se puede decir que Martin Cindy jugó como marcador central Que Miguel Laiún, el jugador mexicano Jugó como mediocampista por izquierda Maxi Pereira como mediocampista por derecha Jugó con 3 centrales el Porto Dos carrileros, Rubén Neves y Danilo Estuvieron ahí en la contención junto con Imbulá Y estuvo Héctor Herrera jugando con Brahim Después también estuvo Cristian Tello Jesús Corona, Bubacar, entre otros jugadores Bueno, para decir algo más Que el Chelsea se clasificó puntero con 13 unidades En Dinamo de Kiev, segundo con 11 Y el Porto se quedó afuera bien de pecho frío Con 10 puntos Y va a jugar la Europa League Insólito que no pueda Tendría que haber sacado un empate Con el empate Podría haber clasificado al Chelsea tranquilamente Porque tenía que hacer 6 goles más En Dinamo de Kiev Y el Porto Tendría que haber sido un empate 4-4 Igual no hubiese clasificado Tenía que ganarse así En Stanford Bridge Y no lo pudo conseguir El equipo de Mourinho Aparte de acertar al arco Estuvo bastante suerte Y se pudo quedar con la victoria El equipo de Lopetegui Quedó tercero Así que dicho esto Nos vamos a volver a encontrar más tarde Suscríbete al canal Ponme gusta Abrazo de gol Chau